¡Suscríbete al canal! Quiero cerrar series, ¿vale? No es porque no me guste el juego, el juego me encanta Pero me gustaría ir cerrando Las series que tenemos abiertas A ver Que llevo un tiempo desentrenadillo Cuidado los pinchos Y no he entrenado ni nada, ¿eh? Cuidado, ahí está Se nota, ¿no? Que no he entrenado Ahí está, me comí una hostia tremenda Vale Como escucháis a porrear el mando, ¿verdad? Me escucháis a porrear el mando Pero como si hubiera un mañana ¡Frenetismo, loco! Vale, ¿qué me has dado? Los daños del blast, 5% Vale Stun Cuidado que ataca Vale Está muerto Eh... Arreglar totalmente el blast Vale Evita perder uno de vida Tiro para abajo ¡Bubo! Vale, aquí no vamos a ir todavía Aquí Llegar al final dependerá también de la build que saquemos, ¿eh? Si consigo una buena arma Daño en la espada también me vendría muy bien Aquí tenemos la tienda Eh... Devuelve dos de vida Revela todo el mapa Pero revela todo el mapa aquí, ¿no? En este nivel Y esto es lanzacoh... ¡Uh! Lanzacohetes ¿Lo compramos? Voy a intentar comprar eso Lanzacohetes Si mantengo el combo Voy a intentar sacar el lanzacohetes A ver qué tal ¡Loco! Vale No le daba Esto es un cuarto desafío ¿Vale? Tú activas esta piedra Y salen oleadas de bichos Lo cual viene genial para el combo Vale, perfecto Buenas, heredas Y si la superas Te llevas un buen loot, ¿eh? Vamos a ver No controlo muy bien todavía El tema de... Del rechazo ataque, tío Ahí aún queda una más Esta es la última ya, creo, ¿eh? Estuneado Ya está ¿Veis? Nos dan los daños de la espada un 5% Velocidad de recarga de la furia un 7% Recarre totalmente el blast Nos devuelve una vida Aumenta el daño del blast Y aumenta la velocidad de recarga del blast un 5% Bien Bastantes mejoras en... En el arma Suelen mejorarse O sea, suelen darte más mejoras del arma Que de la espada Vale Al menos es la sensación que yo tengo Pero bueno, eso hasta que consigas un arma buena No lo vas a notar, ¿eh? Porque, por ejemplo, con el blaster Ahora mismo no lo noto en absoluto Espera Vamos a la tienda Compramos el arma esa Esto Dos de vida Regraba todo el mapa ¿Esto son habitaciones secretas? No, no ¡Hoy va! Logres bloqueado Cazadora de tesoros Granada en cruz Tranquilizante Inquietante Eso no me hará doña a mí, ¿no? Bueno, pues no sé qué armas mejor, ¿eh? ¿Y cómo revelas las habitaciones secretas? ¿Cómo las consigues? Espero que el proyectil de la granada Sea de impacto O sea Parece que tarda en explotar Vale, sí Es de impacto Fantástico O sea, que si impacta Explota Eso es muy bueno Muy bueno Los proyectiles de los enemigos Alcanzados por las balas Se ralentizan durante dos segundos Los proyectiles de los enemigos Alcanzados por las balas ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah, vale Ya lo tengo Es un módulo para el arma Oh, lo han choteado, ¿eh? Al grandote Vale, cuarto de mejora Me gusta esta arma Me gusta Parece que hace bastante daño Además tiene dos módulos Lo cual está muy bien 5% de descuento en las tiendas Por cada PV que te falte Modificación instantánea Añade una modificación instantánea A tu arma actual O sustituye una modificación existente Si el arma ya está al máximo Es más probable que caiga cualquier tipo de objetos Al terminar una sala Esto es mejor Esto es mejor, ¿vale? Que haya más probabilidad De que nos suelten recompensas Lo que pasa es que solo Solo tiene un disparo, ¿no? Qué pena Solo tiene un disparo Diario de expedición Un testimonio del pasado Se puede archivar Vale, vale, vale Diario obtenido Disco extraño 1 Reproduciendo Entramos en la torre Para descubrir sus secretos Y compartirlos con nuestra gente El tiempo ha pasado No encontramos nada ¿Cómo podemos volver Con nuestras familias Con páginas en blanco Y sin ningún secreto que compartir? Decidimos únicamente Continuar Unánimemente, perdón Fin del diario Cuidado los pinchos Vale Aumento los daños al aturdido Devuelvo uno de vida Voy a dejar esto aquí Escucháis a mi perro ladrar ¿Verdad? Va, qué más Vale, stun Vaya por Dios, tío Está haciéndolo perfect Si lo he desviado Ay por Dios, tío Lo hice bien al principio Y luego la cagué Que flipas Velocidad recarga Recarga totalmente Vale Lo hice bien al principio Y luego la cagué Que flipas Bueno Cosas que pasan, tío Algunos ataques No puedes desviarlos del todo, eh Porque te falta Te falta ángulo Te falta rango Para desviarlo entero Sobre todo cuando vienen Más de un proyectil Al mismo tiempo Vaya por Dios Los enemigos que caen Del techo, tío Me cabrean infinito Ay Vale Ay, vida Gracias Esos, esos Esos que caen Esos que caen Los odio, tío Los odio profundamente Hay que tener cuidado Ya está Vaya por Dios ¿Esto qué es? Tienda, ¿no? Ah, no Vale, cuidado Cuidado Vaya por Dios Fui directo a la hostia Chico, muere Vale ¿Vida? Esto es un modificador Esto es un módulo Perdón Las balas rebotan Vale Tengo el arma full módulos ¿Esto? Alimenta los daños De espada Un 10% Eso no está nada mal ¿Eh? Fallado Vale El de curarme Dame el de curarme Por favor Dame el de curarme Me vendría muy bien Frenar los proyectiles enemigos Al 60% de su velocidad Cuando no te mueves En tierra firme Otro gastar como 5 segundos De invulnerabilidad Tras desviar una Con éxito Balas usando golpe Eso está genial Inflige 5% de daño Por cada 100.000 de sangre Que tengas Lo de la invulnerabilidad Después de desviar balas Me parece increíble ¿Eh? Porque te puedes garantizar Que desvías una Pero luego te comes la otra ¿No? En cambio Con esto puedes asegurarte Que no Que eso no ocurra Vamos Y eso me gusta bastante Toma Recompensas Nada Hay que matar Esto primero Vale Joder Debe curarme Por favor Curación ¿Quién? Al menos una Joder Joder Como rebota Tío ¿Vale? 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 Y me cae encima Odio Odio los enemigos Que te tiran Cosas encima Pero bueno Pida Módulos Tío Las criaturas Suferon 200% de daño De espada Durante 2,5 segundos Las metas Son jefes Módulo de sangrador Me lo has sustituido Por el otro ¿No? Ah, vale Se selecciona solo Ok ¿Y esto? Lanza cohetes No sé que es mejor Este es el desafío ¿No? Espera juego Papá Le he dado Al triángulo Y no ha funcionado Cuidado Tío Con estos Vale Buena Esta cosa El centro Vale Esa es la más puta De todas Voy a morirme Vale Me he curado Me he curado Súper poco Me han dado Un montón Mejoras de daño Y cosas Pero Curación Voy Muy jodido De hecho Sería un milagro Que me pase Esta fase Con 2 de vida Va a ser un absoluto milagro En cualquier momento Entro al subjefe Que Bueno Creo que ya entré De hecho No sé cómo he esquivado eso Menú milagro Vida Me han dado Estupendo Estupendo Vale ¿Qué es esto? Los demonios sufren un 200% de daño de espada durante Vale Aquí hay tienda Vida 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 Devuelve 2 de vida Bien Los daños enemigos aturdidos Y esto era La ametralladora Aumentar el daño contra enemigos aturdidos A ver Puedes Tú puedes romperlo Es verdad Puedes romperlo Uff Dios mío Y me cae el otro encima Ay Qué rabia Con estos enemigos Que se tiran encima Tío Vale Vida Espera ¿Cómo? Lo he cogido No quería cogerlo Quería romperlo Vuelve Vuelve Uff Vida Bien Cuidado 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 con esos Bien Bien, vale Más vida Perfecto ¿Hemos limpio todo? No Vamos aguantando El boss Candle mask Menudo one shot La senda de los kunoichi Lo que le ha quitado la granada No es ni medio normal A ver, un momento ¿Cuánto me han... ¿Qué es la senda esta? Vence a un juez Sin que te alcance ningún golpe Vaya borrada Le hemos pegado Es que ¿Habéis visto el daño Que le ha hecho el arma? Qué locura Vale Este era el último nivel Del early access Cuidado que estos Estallan He perdido el escudo No importa Pero me curo Siento que me falta daño Tío Vale Siento que me falta como daño ¿No? No entiendo Aumentar los primer máximos En dos puntos ¿Cómo? ¿Esto me cuesta dos corazones? Ah, me quita dos de vida Vale Las máquinas Escopeta Me ha quitado dos de vida Al cambio de aumentarme dos la vida ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? Que revienten ahí Aquí nada, ¿no? Ah, sí Este mapa es más complicado Por el veneno del suelo Por estos cabrones Que explotan Oh, más No Uf, casi me da Uf, dos de vida Vamos flying, ¿eh? Vale El juez Que se espere Lo he tirado mal Lo he tirado mal Y me ha dado Bien Arriba ¿Esto qué es? Tienda No Cuidado Cuidado Muévete Pero no te muevas con él ¡Coño! ¿Qué rabia me da eso, tío? Y me da Una cosa ahí que ha rebotado Vale, bien Como he enfadado, ¿eh? Es que a veces el personaje Se sigue yendo hacia él Es como ¡Para, para! ¡Por Dios, para! Me estresa, tío Que es my bad Seguramente, ¿sabes? Pero igualmente Como me estresa, tío Vale Buena Con calmita Con calmita Lo vamos haciendo bien Buena Poder, 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 poder Dame algo bueno Dame lo de que me cura entero Por favor Los enemigos Quedan aturdidos Un 50 minutos más de tiempo Golpea objetos En la tienda No hace que suba el coste La energía de recarga Del blast Se va recargando poco a poco Y de forma automática Mientras hay enemigos cerca Esto es lo que queda aturdidos Para los jefes Me va a venir muy bien Vale Vale, buena No Uf, casi me da eso Ah, que se que ha pegado En la pared Por favor ¿Te quieres apartar de él? ¿Por qué no se muere? Ahora Estoy como enfado, tío Pare que un niño chico Algunas balas harán Un 300% de daño Pero la mayoría Harán un 50 No ¿Puedo golpearlo? Sin tener que recogerlo Vale Dios, tengo un montón De dinero Tengo muchísimo dinero, tío Cuidado Vale Creo que me han dado Uy, los pegués máximos en uno Vale No está nada mal eso 4.000 de dinero, tío Hola Bien, buena No ha ido mal esto, eh Ya lo he obtenido Informe de misión 3 Tenemos que repetir el maldito calvario Una y otra vez Ni siquiera nos permiten morir Los demás están perdiendo la cabeza Fin del diario Ah, vida Gracias Aumenta la velocidad de recarga La furia Inquietante rebote Vale ¿Esto qué era? Fusil de asalto Tres estrellas, eh Uff No sé cuán bueno será, eh ¿Qué pasa si le pego a esto? Vale Cambia, ¿no? Aumenta la velocidad de recarga No sé cuánto Tres mil y pico Me pide Está borracho, ¿qué? Me ha dado Vida Más vida Estaría genial Que me dieran el poder Que me regenera toda la vida, tío En el siguiente piso Bueno, si es que llego al siguiente piso Debería poder llegar al siguiente piso Nunca se sabe ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Vale, un escudito Joder Vale, esto era Vamos al boss Seis de vida tengo, eh Tengo dos balas Para el boss Ostias Qué poquito lo he quitado Muévete, coño Chame, que el tío no hace Lo de la exclamación Qué raro, ¿no? Me está matando Vale, ya está Me ha reventado Me ha reventado, pero No ha hecho lo de la exclamación ¿Sabes? Lo de poder darle Para aturdirle Las paredes vivientes Esto era el final de la La anterior Era el final de la beta Bueno, del reaccess Perdón Aquí no sé qué hacen los enemigos No tengo ni idea Vale, por ahora parece que es fácil ¿No? ¿Vida? ¿No? ¿Tienda? ¿Vida? Vale, vida Los daños de la spaw Un 5% Me la llevo Una metralladora Es 5.000 y pico ¿Estás loco? Por favor Si me dan el poder De recuperarme toda la vida Igual me lo paso, eh Te volé todos los PV ¡Sí! Añada una modificación instantánea Dobla tu sangre Nada Vale, tenemos toda la vida Deberíamos Si vamos con calmita Igual puedo pasármelo Igual puedo pasármelo Vale, otro módulo Ya lo he tenido Ese es el problema de este sitio El árbol resucitador Solo cura las heridas causadas por el monolito No las que ya teníamos al entrar Supongo que sufrí esta rodilla floja Por toda la eternidad Bueno, ¿esto qué es? Bueno, perforante Las balas tienen la probabilidad De ignorar la armadura De los enemigos Algunas balas harán Un 100% Vale Voy a quitar mi inquietante Vale Eso de que algunas balas quiten Tampoco Ah, igual por eso le quité tanto A uno de los jueces Porque hacía la mitad Eh, perdón Hacía un 300% He fallado el tirado Vale ¡Coño! ¡Dios! Joder Cómo atacan esos enemigos Que atraviesan las paredes A ver Si llegamos al siguiente nivel Que creo que es el último Me daré por satisfecho ¡Joder! ¡No puede ser! Tres hostias Me he comido en este mapa Gua, qué rabia ¡Joder! Nada Eso de que atraviesan las paredes No me gusta nada, eh Me cabrea muchísimo Bueno Ahora hay que lidiar con ello De alguna forma Vale Vale, nos va a hacer todo llorar ¡Coño! Vale Nos hemos probado ahí un poquito Vale, muerto Esto por aquí Esto por aquí Esto Vale, bien ¿Esto qué es? Aumenta la velocidad recarga Me da igual No quiero romperlo Creí que Se lo podía hacer re-roll ¡Eh, eh, eh, eh! Los pibes de máquina No quiero perder vida, tío Joder, con la gelatina esa Lo que rebota, ¿no? Vale, bueno Arriba tenemos desafío Voy a hacerlo Si lo hago con calmita Cuidado, cuidado, cuidado Vale Dios Vale 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 Uf, lo que aguanta Uf, vale Mierda He ido de cara Y me comí tremenda Zula Bien Un montón de modificadores Aquí Y vida y todo Ametrallador ¿Esto rentaría? Es que yo no sé Cuán mejor es mi arma Te lo digo La granada me parece la hostia Pero la ametralladora Igual es la hostia también Desangrado inquietante No, inquietante Era lo de que reducía el daño Espérate Igual la ametralladora Es mejor que lo mío No lo sé Ahora hay que arriesgarse, tíos Cuidado Cuidado Me ha dado En serio me ha dado, tío Uh, vida, 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 vida Aumento los puntos máximos Cuidado Buenísima Otra vida máxima Qué suerte Bueno, este mapa es muy grande, ¿no? Vale No sabemos lo que es esto Esto es el boss Pues terminamos abajo Mirad con la baba Con la baba esa Vale Esta partida Me la debería pasar fácil Uff Vida Y daño con la espada Perfecto Mierda El boss No sé si lo he matado, ¿eh? Vale, si lo he matado Lo he borrado Lo he puto borrado De la faz de la tierra ¿What? ¿Otro élite? Vale, por Dios Muerto Joder No se vale eso Que me peguen No se vale que me peguen ¿Sabes? Vale Pues en las tiendas No había nada que me interesara, ¿no? Porque estaba el que me hacía daño Este boss no lo he hecho nunca, ¿eh? Arak Naturna Vaya por Dios Eso que hace No, pégale Ah, vale Aturdida Muerta Las paredes vivientes Let's fucking go Uff ¿Queda un nivel más? El viejo mundo Este debe ser el último, ¿no? ¿Me ha dado algo? Joder Van a muer ¿What? Salgo por aquí Ah Joder Vaya Vaya lío de mapa ¿Qué? Sales por... ¿What? Dios Los enemigos aquí son jodidísimos No paran de atacar, ¿eh? Se les pone la exclamación súper rápido Me ha dado no sé ni cómo, tío Pues le estaba pegando yo a él A ver, tienda Vale, vida La velocidad recarga de la furia Voy a llevar esto lo de la recarga de la furia Fusil de asalto Me gustaría ver al boss Vaya lío, ¿no? De mapa Está guapo Eh, hay una habitación secreta Bueno, no sé si es secreta o qué Esa es la bola ¡Socorro! ¿Dónde está el... Es un lío de narices esto, eh? Aventa los dueños del blast un 10% Buenísimo Por la derecha Por acá Derecha Por acá Vaya lío, tío Me han dado No sé ni cómo No entiendo No entiendo por qué me dan Porque no hacen animación de ataque ni nada, eh ¿Dónde estoy? Joder Dios bendito Diario obtenido Discos no sé qué Nos encontramos con otras personas Están atrapadas aquí Igual que nosotros Deberíamos dejar de buscar Mientras seguimos pensando Podemos sentir que se vuelve más fuerte Cuanto más buscamos Más poderoso se vuelve Fin del diario Joder Quita, quita He fallado No sé dónde estoy, eh Me lo he cargado Y no sé ni cómo, tíos Os lo prometo, eh Esos bichos me dan Y te juro que no sé ni cómo Vale Por favor Que acabe esta fase ya Quiero más que sea ver al boss Irme a mi casa Vida Qué bueno Por abajo Aquí hay una tienda No, no es una tienda Es el El segundo élite Ah, está muerto ya Bueno, lo he reventado Por aquí Vale, esos creo que explotan Se inmolan o algo así No sé, tío Creo que sí Creo que se inmolan Quita Quita, bobo Eh, ¿por dónde es? Por aquí Vale Yo quiero ver al boss Más que sea Ah, no puedo Tengo que matar otro Hay que matar otro élite Hay tres élites Nah, cuéntate dormir ya Un poco ¿Es enemigos? Vale Cuidado, cuidado, cuidado No sé qué hace Vale Vale, algo me ha dado Me he muerto Me he muerto Pfff Te ha juzgado Bomba inicial Tic-tac Boom Cuidado con su expresión final Qué pena No he podido ver al boss final Ah, yo quería verlo El árbol trintineante Bueno, hemos mejorado muchísimo, ¿no? Conoces este lugar, ¿verdad? Ya veo, ya veo Nunca he estado tan lejos de mi hogar Pienso, pienso Te permite combinar el golpe Al ataque embestida Para ejecutar un salvaje contraataque Deberás esperar cuatro segundos Para repetirlo ¿Y aquí qué teníamos? Un ataque embestida Especialmente largo Justo tras eliminar Un ataque enemigo Vale Cuando un enemigo te alcance Quedará marcado durante dos segundos Y sufrirán 50 más de años Mientras dura la marca Te permite iniciar un recorrido Con una bendición de sangre a la Toria Eso está bastante guay Bueno, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Ha estado bastante OP No esperaba llegar tan lejos Y me da un poquito de rabia No haber podido ver el boss final Pero bueno Es lo que hay Nos vemos, chicos Chao Chau